A ver si sorprende Tigre en la contra, lleva Peñalba, presiona Jeput, largo envío para Leandro Leguizamón, Álvarez perdió, se le lleva a Leguizamón, GOOOOOOOL! Envío largo, la pelota pica para que la aguante Álvarez, increíble como falla al central, Leguizamón que va a todas en esta, miró la pelota y no perdió tiempo en forcejear solamente. Ese leve contacto para mi no es falta, se deja caer, se desploma Álvarez. Qué situación desperdicia el 9 de Sporting Cristal para empatar. Y aquí se viene por el gol Pérez García, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol. Y hay que ganar algo. Gol, 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 gol... Valiéndose de envíos largos, en este caso de Javier García, Paleguizamón a Peinar, se la baja a Pérez García, y es increíble como otra vez vuelve a ceder la posición Álvarez, pierde en el primer anticipo, Inelinho, Quina, pierde en el segundo El más grosero es el de Quina Que pierde con el cuerpo Astellano Me falta el primer marcador central Estaba Vázquez, ahora sigo Porque se viene, bota por el tercero Ahí está, ahí está, ahí está Gol, 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 gol ¡Gol! Marcelo Benedetto nos contó que está con un pie en el Inter Salida otra vez más con error En la entrega del balón de Sporting Cristal La pierde Lobatón Bota, roba y va Se interna en el área Se saca a Ayr de la marca Y una vez que le sale el arquero Se la toca con Pareciera con desprecio Pero en realidad es con categoría El otro palo, con la cara externa Del botín zurdo Una diferencia enorme en cuanto al desarrollo del juego No justificada Pero que le importa a Tigre Que llega con mucho peligro ...parachero que tenemos que esperar lo bueno Ahí va Rengifo Sale el arquero Quedó a mitad de camino Tiene el gol, allí está Golazo ¡Gay! Sporting Cristal 1 Lobatón Dos contra tres Sporting Cristal Hasta que se sumó Ávila Le ganó Rengifo a Donati ¡Gay! ¡Gay!